¡1400 ardillas! ¡Wii! Muy buenas tengan todos mis queridísimas ardillas, bienvenidos a este video informativo del canal. Se han de preguntar el por qué estoy haciendo un video informativo y no simplemente lo digo durante un video normal de un gameplay o cualquier otra cosa. Verán, lo intenté. No salió como yo esperaba. Fue más tiempo el que me la pasé hablando que haciendo algo en lo que es el juego que intenté grabar. Y pues bueno, por eso he preferido mejor hacerlo todo lo que se tenga que decir, decirlo aquí. Y entre ellos está lo que viene siendo la celebración por los 1400 suscriptores. Que la neta no estoy celebrando, no haciendo nada. Verán, yo me impuse el hecho de que haría un especial hasta los 1500 suscriptores, no a los 1400. Y da la mera casualidad de que las chicas de Poesim, para aquellos que no los conozcan pueden darle click a la ardilla todo este rato. Y las llevará directo a su canal para que lo conozcan. Verán, ellas hacen retos. Y da la casualidad de que una de ellas, o en general ellas, me han retado a mí a hacer algo. Y pues bueno, tengo pensado que a los 1500 yo iba a empezar con los retos en el canal. Que la gente me dejara comentarios en la página oficial, o aquí en YouTube, o incluso en Twitter. En donde podrían dejarme que reto les gustaría que yo hiciera, solo o acompañado también. Y pues bueno, como ya salió esto del reto de las chicas de Poesim, Se me ocurrió la idea, o muy obvia, de que yo voy a usar ese reto como especial de 1500 suscriptores. Pero hasta los 1500. Así que pues bueno, ustedes saben que la mejor ayuda que le pueden dar a un YouTuber, Es compartir sus videos, cualquiera de ellos. Así que si algún video de este canal te ha gustado, ya sea un gameplay, ya sean los trolleos en Omegle, O en cualquier otra cosa que te haya llamado la atención. Y si te gustó, además de dejarme un like, un comentario y suscribirte, Créeme que compartir ese video es de lo mejor que puedes hacer para mí, y para cualquier otro YouTube. Así que pues gente, eso viene siendo lo primero, y también lo segundo, porque ya mencioné lo del reto. La tercera cosa que les quería mencionar, para todos aquellos que no lo sepan, Es que yo cada día primero de cada mes, hago un sorteo en el que regalo una membresía, Ya sea de Xbox Live, ya sean 150 MXN, o sea pesos mexicanos, E incluso también regalo cosas como dinero en Steam, O cualquier otra tarjeta prepago que yo pueda comprar aquí en México, Y que te la pueda enviar ya sea a tu país, o si eres de aquí de México, Si te la puedo enviar como un código, o como no sé, si tú sepas de algo más, Tiene que ser algo que sea legal comprar en México, y darte en otro país, Y si estás aquí en México, pues que sea con un valor similar a 100 pesos mexicanos, Ya sea de otro país, o ya sea de aquí. Así que para todos aquellos que no tengan su like en la página oficial, Pueden ir a la descripción de este video, Y darle click en donde dice página oficial, O Facebook, Y pues ahí los va a llevar directamente, Dejan su like, Y pues créanme, Participar es bastante sencillo, Yo dejo una publicación donde anuncio que ya va a ser el sorteo, Y básicamente al día siguiente, o ese mismo día, Hago el sorteo, En el que tú simplemente llegas, le das like a esa publicación, Siempre y cuando tú tengas tu like en la página, Y listo, con eso ya vas a estar participando, Pero cabe aclarar, Que solo son para las primeras 20 personas, Que dan like a la publicación, Y si no me equivoco, Creo que está guardillo, Salta algo, Así que ya saben gente, Si quieren verme perder la dignidad con el reto de las chicas de poesía, Si quieren ver cualquier reto más, Pues simplemente compartan los videos, Compartan el canal, Conversan con sus amigos de que me visiten, Y si les gusta, Pues bueno, Ya va a ser mucha ganancia, Tanto para ellos, Para mí, Me encanta entretener a la gente, Y pues para eso soy youtuber, Así que gente, Nos vemos hasta la próxima, Recuerden dejarme un comentario, De cualquier sugerencia que tengan, De que les pareció, La idea de hacer el especial, Hasta los 1500, Yo sé que muchos van a estar inconformes, Y pues bueno, Nos vemos hasta la próxima gente, Sayonara, Bienvenidos al video, Te amo el video, ¡Suscríbete!